Nosotros teníamos una meta, una propuesta para llegar a esta tercera semana, porque si bien estamos transcurriendo la cuarta, ya tenemos informes de la tercera semana transcurrida y la verdad que los números de la población objetivo nuestra están bastante distantes de lo que nosotros nos habíamos propuesto. Por lo tanto, lo que entendemos es que necesitamos acercar esos números a los que nosotros nos hemos propuesto como objetivo y entendemos que la comunidad tiene que apropiarse un poco más de lo que sería esta campaña de vacunación y poder llegar hacia los niños, hacia el centro de salud, a los centros vacunatorios que ya hemos difundido y hemos planteado para poder vacunar a los niños. Es una campaña que es muy importante, es una campaña que es nacional, es gratuita y por sobre todas las cosas también hay que recargar lo que es obligatoria. Es decir, que para algunas cuestiones, para algunos trámites, en algunas determinadas circunstancias, después le van a pedir, le van a requerir el comprobante de esta campaña. Pero también es una cuestión importante replantear los tiempos, porque hay muchas familias que por ahí nos dicen, sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo hasta la semana que viene, tenemos tiempo hasta el mes que viene. La realidad es que cuanto antes vayamos es mejor, cuanto antes podamos acercarnos al vacunatorio es mucho mejor, porque después a último momento la gente que no logró ir, nosotros tendríamos que salir a buscarnos y nos vamos a desencontrar, o por lo contrario, vamos a tratar de llegar todos a último momento al vacunatorio y los vacunatorios no van a dar abasto, porque el recurso es finito, la población es mucha, la que tenemos que cubrir y en realidad si es un trabajo organizado y con tiempo es mucho más favorable para lograr el objetivo y el fin último que es prevenir este resurgimiento de lo que sería las enfermedades que son tan importantes que nosotros hoy la tenemos erradicada.